Al final, dos españolas aquí, al Zahra de aquí del campo, con ganas de ganar este Open de España. Yo creo que sí, la verdad que y luego Georgia también, que es una gran jugadora, yo creo que no se puede pedir más. Me gusta empezar, no estaba nerviosa, pero estaba un poco fuera de ritmo. Estaba ahí un poco, no sé si haciendo sin rápido, no sé qué me pasaba, pero digo, tranquila, sigue jugando, queda mucho. La verdad que la segunda vuelta ha sido buena, el verde y el 9 me ha dado ahí bastante energía. Y la segunda vuelta ha sido muy bien, creo que he hecho cinco menos la segunda. Para acabar ahí con tres verdis siempre está bien. Yo creo que hay que meter pads, creo que es importante meter pads porque opciones de verde van a haber. Entonces, coger greens, aprovechar los pares cinco y meter pads.